Continuamos con la tarde de BNTN 24. Mañana, como decíamos antes de ir al corte, va a tener lugar en Washington la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Sesión, recordemos que fue convocada por el secretario general de este organismo, Luis Almagro, y que tendrá como objetivo debatir la activación de la Carta Democrática. A pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro trató de detener la reunión de los 34 países miembros para discutir este tema, la iniciativa de Almagro, quien argumentó que hay una alteración del orden democrático en el país suramericano, pues esta convocatoria sigue adelante, no se detuvo el día de ayer. Jairo Librero sigue con nosotros. Jairo. ¿Es tan difícil percibir que en Venezuela hay alteración del orden democrático, del orden constitucional? Y Dania, no es necesario ser un gran analista para tener claro diferentes puntos sobre lo que ocurre actualmente en Venezuela. De un lado, hay un irrespeto absoluto a la división de poderes. En segundo lugar, se vulnera todos los días el equilibrio de poderes, pero particularmente el Estado de Derecho. En tercer lugar, hay un gobierno que toma decisiones arbitrarias y orquestadas y dirigidas única y exclusivamente a violar los derechos humanos de la sociedad civil. Persiga la oposición, criminaliza cualquier voz que sea o que ellos consideren que es disidente y que no esté de acuerdo con su propia dictadura. Además, se vive una crisis humanitaria que tiene dimensiones gigantescas. Uno de los temas poco explorados de la Carta Democrática Interamericana gira en torno precisamente de los deberes que asumieron los Estados para luchar contra la pobreza y vencer la inequidad. En un país que se encuentra en una crisis humanitaria que viene por lados muy sensibles relacionados con el abastecimiento de los recursos vitales, pero también por cuenta de situaciones críticas que tiene a la sociedad en una condición de postración, por falta de medicinas, por falta de vitaminas y otros elementos fundamentales. Creo que para cualquier persona está claro que Maduro no pudo con el país, le quedó grande la dictadura y se requiere una intervención política internacional. Para hablar de este tema también quiero saludar a Drúbal Aguiar, el exabogado constitucionalista magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y director de IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas. Nos atiende unos minutos desde un aeropuerto en los Estados Unidos. Drúbal, buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Hidani. Trato un placer saludarte. Drúbal, ¿cómo entender la voluntad de diálogo del gobierno venezolano cuando ayer, por ejemplo, se le dictó privación de libertad, privativa de libertad, a dos jóvenes activistas de voluntad popular que simplemente ejercían sus derechos políticos? Bueno, yo creo que es bueno recordar por vía de comparación cuando en el año 2004 se estableció la mesa de negociación y acuerdos mediada por César Gaviria fundamentalmente y en la que se encontraba el expresidente norteamericano Jimmy Carter. Cada vez que ocurría un incidente de esta naturaleza automáticamente los mediadores se movían y se movían con el gobierno para tratar de contener y mantener las aguas. Y es por esto que el propio secretario general de la OEA ha dicho con absoluta claridad que un diálogo democrático requiere de mínimos democráticos. ¿Y cuáles son esos mínimos democráticos? El cese de la violencia y de la represión, la liberación de los presos políticos con una razón elemental. ¿Cómo se dialoga cuando los actores fundamentales de la oposición, Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos, se encuentran en la cárcel? ¿Cómo se dialoga con la oposición metida tras las rejas y la directiva de la Asamblea Nacional amenazada de ser juzgada por los tribunales militares en este momento? Entonces, obviamente que uno no entiende este tipo de situaciones. Quizás por esto se explica que el señor Zapatero diga que esto es una situación que habrá que desenredarla porque se trata de un diálogo complejo, difícil. Yo obviamente, y esto es una posición muy personal y daña, hoy he reflexionado y yo digo, bueno, es que los diálogos del siglo XXI son diálogos entre la ley y el delito. Entre la democracia y los enemigos de la democracia, entre el alfa y el orden que respeta los derechos humanos y la democracia, entre el narcotráfico y quienes persiguen al narcotráfico. Y en definitiva, esas tenemos en estas circunstancias. Entonces, bueno, un gobierno que ha violentado la Constitución, que tiene presos políticos, que ha armado a la población, que está utilizando grupos paramilitares y policiales para reprimir a la población necesitada, bueno, con eso son justamente con los que hay que llevar el diálogo. Es un diálogo entre secuestrado y secuestrador, entre otras palabras. Ahora, quiero irme con Jairo en este momento, después de escuchar a Zrubal. ¿Este es el diálogo en el que cree Zapatero? Es decir, ¿cómo proponer un diálogo dentro de esta circunstancia con presos políticos, con estos muchachos que ayer les dictan privativa de libertad solamente porque estaban apoyando la validación de las firmas? Y porque dicen los dirigentes de Voluntad Popular que forma parte de un acoso a dirigentes de ese partido. Recordemos que es el partido de Leopoldo López. ¿Qué diálogo, de qué diálogo es el que habla Zapatero? Que es lo que se están preguntando muchos venezolanos, Jairo. Y, Dani, es muy difícil la posición del expresidente español. Hay que tener en cuenta que juega un papel no solamente de facilitador, sino de una persona que debe tener la capacidad, por lo menos verbal, para mantener un equilibrio, no entre la realidad y la ficción que ha embriagado por completo al inquilino de Miraflores, sino particularmente para evitar que alguna de las partes se salga del cauce y se llegue a dar un diálogo, no sé para qué, pero muy seguramente es esperanzador para diferentes sectores. Tú y yo, en compañía de Taís, hace muy pocos días, quizás un mes tal vez, hablábamos sobre la utilidad del diálogo. Y, Dani, yo voy a ser muy sincero contigo, como lo fui en aquella oportunidad. Mientras existan presos políticos, mientras se ordene la muerte de personas que representan ideas políticas de la democracia, mientras se persiga a cualquier persona que piense diferente a las dictaduras, no puede haber diálogo. Ese diálogo no conduce a nada. Quiero volver con Azdrúbal, porque quiero preguntarle cómo ve la gestión que adelanta UNASUR, gestión pro diálogo en Venezuela, que es lo que propone Zapatero, Torrijos, entre otros mandatarios, y Leónel Fernández. Bueno, es que obviamente, mira, estamos en una doble, en un doble riel, Dani. La organización de los estados americanos tiene una suerte de filosofía, una suerte de teleología democrática. Ellos, para decidir y reflexionar, tienen que hacerlo, considerando que la democracia es un derecho humano de los pueblos, que los gobiernos están obligados a respetar y a garantizar. El grupo de UNASUR que se monta, hoy en día, bajo el control y la dirección del señor Ernesto Samper, es un grupo para el cual la democracia es un régimen de gobierno y un mecanismo para garantizar la estabilidad de los gobernantes. Vale decir, en el caso de la OEA se decide en favor del hombre y de su libertad, y en el caso de UNASUR se piensa fundamentalmente en los gobernantes con desprecio de los pueblos e independientemente de que los gobernantes no se comporten de acuerdo con los cánones de la democracia. Esa tenemos. Y en esto, lamentablemente, hay un doble discurso absolutamente melifluo por parte de los gobiernos de la región. Uno nota el caso, debo decirlo con absoluto dolor, de Argentina, que por una razón utilitaria, gira totalmente en el discurso sobre Venezuela. El presidente Macri usa a Venezuela como su argumento de campaña electoral, incluso con amenaza frente al gobierno de Venezuela, y una vez que asume el poder, cambia totalmente de línea. Bueno, lamentablemente, esas son las circunstancias que vivimos. Entonces, los mismos gobiernos que se sientan en la OEA son los mismos gobiernos que se sientan en UNASUR. Entonces, llevan un doble discurso, pero yo voy a lo central. Cuando yo veo el esfuerzo titánico que está haciendo el secretario general de la OEA, que creo que el presidente Mujica lo definió bien, él es un esclavo del derecho. Bienvenido sea, como esclavo del derecho, un hombre que respeta la ley, que respeta los principios, que respeta la ética política, que cree en la ética democrática, y sobre esa base va a presentar un informe que debe ser debatido. Cuando él invoca la Carta Democrática Interamericana, no está simplemente pidiendo ni una invasión a Venezuela, ni la utilización de la fuerza para cambiar las realidades en Venezuela, porque lo que prevé el artículo 20 es básicamente gestiones diplomáticas, con buenos oficios, mediaciones, pero con una particularidad. Si eso tiene lugar dentro del marco de la OEA, y el gobierno no se comporta de buena fe, al final de la jornada puede recibir una sanción. Por el contrario, si el diálogo fracasa dentro del marco de UNASUR, no pasa absolutamente nada, porque eso es un club simplemente de presidentes y gobernantes sin ningún tipo de ataduras éticas con relación a la experiencia democrática. Yo espero que estén acertando los gobiernos en lo que están haciendo, porque si no aciertan, debo decirlo, van a ser responsables directos de la guerra civil que tenga lugar en Venezuela, de la sangre que corra, que ya está corriendo por razones de la hambruna y de las necesidades, mientras ellos hacen juegos y cálculos diplomáticos desde los escritorios, y sin sensibilidad alguna por esto que está ocurriendo. Debo recordar que la OEA se equivocó con el señor Fujimori, apostó por él hasta el final, y al final las realidades se impusieron. Quedó muy mal la OEA en sus mecanismos de gestión y de mediación para tratar de normalizar la situación peruana, y al final el señor Fujimori cayó, terminó en la cárcel, y de allí surgió, por cierto, la Carta Democrática Interamericana para tratar de impedir esas realidades en el resto de los países. No fue así. El primer discípulo del presidente Fujimori fue Hugo Chávez, y Chávez a su vez discípulo de... Maduro a su vez discípulo tanto de Fujimori como de Hugo Chávez. Ya que Azdrúbal mencionaba la palabra utilitaria, posición utilitaria, refiriéndose a Argentina, estaba revisando nuestras redes sociales, las tuyas y las mías, las de Jairo Librero y las mías, y había varios tweets, pero hay uno que recuerdo, y decía, ¿con qué moneda pagará el presidente Santos la presencia de Nicolás Maduro el día de mañana en La Habana? Con una sola moneda con la que ha manejado el país Colombia en los últimos cuatro años. Le va a dar la espalda a la Carta Democrática Interamericana, le va a dar la espalda a la sociedad civil venezolana que se encuentra en estos momentos vulnerada en todos sus derechos por cuenta de la dictadura de Maduro, porque para el presidente Juan Manuel Santos su punto focal de trabajo en estos momentos es mantener condiciones de tranquilidad para que los miembros del Secretariado de la FARC en estos momentos en La Habana crean que tienen un refugio todavía vivo en Venezuela mientras que no se firme el proceso de paz la situación va a ser la misma. Pero, ¿y Dania? Tan pronto se firme el proceso de paz la primera persona que va a salir del llavero como lo que ocurrió a Álvaro Uribe Vélez hace seis años va a ser precisamente Maduro. Pero hasta que no se firme la paz, Colombia no va a tener una actitud completamente diferente a la que ha mantenido hasta ahora. Quiero darle las gracias a Drúbal Aguiar por habernos acompañado estos minutos en la tarde de NTN24. Gracias a ustedes y mi salud. Jairo, no puedo dejar de pedirte un comentario en relación a la sesión extraordinaria de la OEA que fue convocada el día de ayer precisamente por la misión del gobierno de Venezuela. En medio de esta sesión la canciller Delsi Rodríguez tuvo un espacio para mostrar una fotografía y fotografía en mano decir lo que pueden escuchar. Le traje la foto. Este es el presidente de Venezuela constitucional y legítimo para el cual usted trabaja. Usted trabaja para los gobiernos de los estados miembros. Pero usted se ha afanado como demostramos en la Asamblea General en República Dominicana usted se ha abocado a trabajar para la oposición venezolana. Está violentando todas las normas. ¿Qué sentido tiene una organización que gobierna más para las cámaras y menos para el respeto de sus normas de funcionamiento? ¿Qué sentido tiene su organización? Yo quiero llamar a la reflexión de los países. Jairo. No sé por dónde empezar te lo confieso pero me llegan muchas ideas. Entonces empieza y así no pregunto. Y Daria me llegan muchas ideas. Primero me parece vergonzoso para la diplomacia venezolana que un personaje como estos haya llegado a un lugar de privilegio con tan poca capacidad expresiva y con tan poca formación y respeto por los valores de los demás. Hay que tener en cuenta que la organización de Estados Americanos no se creó simplemente como un generador de puestos o como una entidad burocrática en donde los gobiernos de turno tenían la oportunidad de manejar como si fuera su mayordomo a quien ocupe la Secretaría General. En segundo lugar es bastante atrevida la señora como así que la organización de Estados Americanos no vela por la sociedad civil está equivocada. Ese es el problema y daña de muchos países particularmente las dictaduras de nombrar a gente incompetente y vulgar terminan haciendo este tipo de papelones en donde ella misma se cree por su actitud y por sus gestiones portadora no solamente de la verdad sino de las consignas políticas del futuro de la democracia en América Latina. Es lamentable de todo punto de vista. Ayer recibió la Canciller de Venezuela respuesta por cierto por parte del representante de México y también de Paraguay. El de México porque pidió un minuto de silencio por las víctimas en Oaxaca por la masacre poniendo en entredicho por supuesto lo que es la posición del Estado en relación a Paraguay porque refirió que el gobierno venía de un golpe. El embajador de México respondió que el Estado había abierto una investigación y que él esperaba que estas declaraciones fueran de buena fe y el de Paraguay dijo que no venía de ningún golpe simplemente de un juicio político pautado en la Constitución y que simplemente tuvo ese resultado. Se respetó el ordenamiento constitucional especialmente en el caso Paraguay pero si hablamos de golpe golpe que hizo la administración chavista que aprovechó la suspensión que le hizo la Secretaría de Mercosur a Paraguay para colarse por la puerta de atrás dentro de Mercosur generando una crisis que se puede llevar por encima el mercado del sur.